...desodontológicas, clínica hiperbárica, MediHealth, fitofarma, medicina regenerativa, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, doctora Tania Salazar, hematóloga pediatra. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento, tratamientos faciales, capilares y corporales, mesoterapia reductora, depilación definitiva, toxina botulínica, botox, peeling químico aclarante, plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Roseno Gutiérrez, edificio Jardiel, mesa NINE, oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, edificio Los Cedros. Hoy es viernes, estamos cerrando la semana y en nuestro sector hablemos de salud. Les voy a dar la siguiente sugerencia. Muchos de nosotros pensamos, ¿cómo puedo hacer para frenar el avance del tiempo y no aparezcan esas arruguitas? Y qué feas son, ¿no? Pero la doctora Sandra Irusta a continuación nos va a hablar acerca de esta toxina botulínica, del botox. ¿Usted quiere saber que no solamente se lo puede aplicar en la carita, sino también en varias partes del cuerpo? Bien, ahí se lo mostramos a continuación. El botox es la toxina botulínica tipo A. Se trata de una neurotoxina elaborada por una bacteria llamada Clostridium botulinum. La toxina botulínica tiene la capacidad de producir parálisis. Y es esta capacidad la que se aprovecha con fines médicos en el campo de la neurología para tratar ciertas enfermedades y principalmente en el campo de la medicina estética, que es por lo que más se conoce la toxina botulínica o botox. Botox es la marca o el nombre del primer medicamento de este tipo que se comercializó. Es decir, que es el nombre comercial de la toxina botulínica. La toxina botulínica se obtiene en laboratorio por método biosintético. El botox bloquea los impulsos nerviosos, lo que se traduce en una reducción de la contracción muscular y en consecuencia las líneas de expresión y las arrugas se van suavizando hasta desaparecer. El uso de la toxina botulínica en medicina estética es para el tratamiento de las arrugas de expresión, es decir, para realizar el rejuvenecimiento del rostro, principalmente en el tercio superior, donde trataremos arrugas de la frente, del entrecejo, arrugas nasales y del contorno de los ojos, conocidas como las patas de gallo. Lo que va a quedar es un aspecto de expresión natural para el paciente. La aplicación de la toxina botulínica se realiza por medio de infiltraciones con una aguja muy fina directamente en el músculo donde queremos tratar. De esta manera vamos a relajar el músculo y vamos a inhibir su movimiento. También utilizamos toxina botulínica en el tratamiento de la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva en las axilas, palmas de las manos y plantas de los pies. La acción de la toxina va a ser sobre las glándulas sudoríparas, disminuyendo su acción. Utilizamos también toxina botulínica en el tratamiento del blefaro espasmo, que son las contracciones intermitentes e involuntarias de la musculatura del ojo. Es imprescindible que el especialista tenga profundos conocimientos de anatomía facial y de correcta administración del mismo, ya que de ello dependerá conseguir un resultado natural. Entre las ventajas de utilizar toxina botulínica es que muchas veces evitamos que el paciente se realice una cirugía de estética facial. Se puede realizar en cualquier época del año. El procedimiento es técnicamente indoloro. Los efectos son casi inmediatos entre el tercero y cuarto día después de la aplicación y finaliza hasta después de 10 días de aplicada la toxina. Va a tener una duración de unos 6 meses aproximadamente. Está contraindicado aplicarlo en mujeres embarazadas. Es importante indicar que la aplicación de la toxina botulínica debe ser realizado únicamente por un profesional médico especializado, conocedor de la anatomía. El aplicar la toxina en un área equivocada va a generar al paciente una expresión no deseada. El consultorio de la doctora Irusta está ubicado en la avenida 6 de agosto, edificio Jardiel, Mezzanine. Especialista en medicina estética. Red Sima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, cruce a Diacha, avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana. Santa Cruz, avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el centro médico Red Sima de El Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Sima. Y muchas gracias a la doctora Sandra Irusta por mostrarnos este moderno tratamiento del Botox a frenar el avance del tiempo. Usted no tenga miedo, simplemente visítela en su consultorio. Cerramos así nuestro sector, hablemos de salud. Y ahora sí, se viene lo ya anunciado, esta entrevista tan especial, lucha de caseras.